Bienvenidos amigos de TUDEN y no se muevan que continuamos nuestro sábado futbolero. A continuación la vuelta de los cuartos de final, Dorados de Sinaloa, frente a Tepatitlán. Y checando hasta el más mínimo detalle para en este momento decir, ¡Vámonos! ¡Arranca el partido! Porque usted ya nos conoce. ¡Somos TUDEN y vivimos tu pasión! Hoy no aparece Niguajardo el número 6, Lemus el 12 y Valadez el 13. Modificaciones que hace Paco Ramírez para este compromiso. Arrastra la pelota, Alan Vega mete servicio, la salida valiente al guardameta. Jaren Muñoz que se lleva un fuerte golpe cuando llegaba Betancourt con todo buscando esa pelota. Alcanza el guardameta, saca el esférico y después el contacto es inevitable. La movilidad de la línea defensiva y después salir jugando. Aquí vemos a Betancourt a ver si a perfil cambiado puede en esas diagonales conectar y terminar en alguna jugada de peligro. Intenta la gente de Dorados por el centro, ¡viene el disparo! Aparecía otra vez dentro del área la Pantera Zúñiga, sin embargo atrás. Jaren Muñoz finalmente achica correctamente y con las piernas. Aquí está Jonathan Suárez para pegarle de sur de esa pelota. Jaren Muñoz colocando el muro defensivo, son cuatro. Ahora tres porque se abrió Mora. Así que vamos a ver el riflazo que va a intentar Jonathan Suárez. No, pues cambiaron de tirador, con la derecha vino el tiro, pero bien recorre el arco este Jaren Muñoz. Ahora Jaren regala el posto izquierdo. Pues va a ser Vega con el riflazo que pasa arriba del travesaño ante la estirada que hacía el guardameta Jaren Muñoz. Pero es estar jugando a la ruleta rusa, estar cometiendo tantas faltas afuera del área, Emilio. Y aquí está el Guerras, González que mete servicio. Control correcto atrás, la posibilidad del riflazo abajo, difícil. Pero aparece correctamente Luis Fernando López. Con mucha seguridad, no da rebote en el impacto que estaba haciendo el cuadro de Tepa. Que es otra opción, prefiere tocar en cortito ahí para Vega. Ahora sí Betancur entre dos, Vega se da la vuelta, mete servicio filtrado. El Guerras le ganó la posición, pero Betancur va y pelea. Robó el esférico dentro del área, mete servicio y aparece Muñoz. Jugando perfectamente ahí, custodiando el primer palo. Pero muy atento para tirarse a media altura y quedarse. Pero bueno, decía esa chilena, ¿no? Era una jugada donde se pudo haber despejado ese balón de otra forma. Tepa, déjate la pared larga. Parecía falta Luis Donaldo Hernández. Sigue el emperador dentro del área, prepara punta. No se animó el disparo, Angulo, el tiro abajo. ¡Gol! En un global de 4 por 2 por la jaiva brava del Tampico. Con un color similar cuando viene este riflazo que está intentando Alan Vega. Y la pelota que pasa cerca. Diagonal hacia el centro, sigue Vega, filtra la pelota, rechaza con apuros. Ahí Castañeda, pero lo hizo bien. Luego cayó al césped de Rivera, el árbitro deja correr. La pelota la tiene Jorge Mora. La manda para la banda izquierda, aquí viene Mañón. Lo acompaña Tecpanegatol por el centro. Mañón intenta la jugada individual, le pega al arco, bote bravo. Va a poner la pelota en juego Jonathan Betancourt. Centro al área, rechaza la defensa de los salteños. Todavía Donaldo Hernández pedía el balón. El árbitro fuerte golpe, el ingreso de las asistencias. Cabezazo ahí sobre Angulo, que está mal. Ojalá que no sea grave, pero cayó mal. No lo muevan, no lo muevan, hombre. Ni siquiera alguna llegada de Tepa. Correcto, aquí viene Vega metiendo este buen centro al área. Rema. El tiro de esquina para Dorados con Betancourt. Ahora va para segundo palo, no sale el arquero. Pero el remate se va desviado. Llegaba a pleno ahí la Pantera Zúñiga. Y en terreno de los Dorados abre los brazos de Villanueva. ¿Y quién se mueve? ¿A quién se la doy? Pues si no, la intento yo. Devolución para Villanueva. Se metió al área. Balazo de Zurda que se va desviado. La orientación de la jugada para atacar el otro lado. Centro al área que busca Zúñiga. Media vuelta, mete al centro. Aquí está Vega. Balazo de Zurda que le tapa bien. Jaret Muñoz se salvó el equipo alteño. Y eso lo debe valorar la directiva de los alteños. Aquí está el tiro de Lumbreras. Que cerca era del gol de Patitlán. Pero bien el arquero respondió a Russo y desvió ese pelotazo. El control es de Adrián Marín. Marín sacó centro al área. Zúñiga a la baja. Remata y rebotó en la defensa. El cañonazo le pegó a Fernando Misael. Toca en las afueras del área para Zúñiga. Zúñiga entrega la pelota para Nava. Nava, Antonio. Le pegó al arco y que desviaba de Jaret Muñoz salvando a los alteños. Gran disparo y gran lanza del arquero para desviar. Sí, Marín primero hace una recepción espectacular. Juega a la pared y ya cuando le queda... Centro al área. Remate. Gol. De Dorado. El remate fue de Dorado de Sinaloa. Muy bien. El número 18 de los Dorados. Se acabó el partido, dice la revitronada. Ya al minuto 98 nos vamos. Jorge Sánchez Russo Samojini ha ganado Dorado. 1 a 0 con el gol de Manriquez.